Puede que en el pasado he cometido errores No quiero lastimarte más, no quiero que llores A esta guerra pongamos punto final Que alguien se puede lastimar Y esto puede salir mal Pero de esta forma nunca serás feliz Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí Vamos a cambiar el juego Que eso no funciona así Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí Un día estamos bien y el otro estamos mal Ya tienes la costumbre, mírame en celular Cuando me escriben Da que pareces un detective Y si tú quieres la razón te la doy, te la doy Y si tú sales pa' la calle yo me voy, yo me voy Aquí yo tengo claro lo que soy, lo que soy Si quieres arreglarlo pa' allá voy, pa' allá voy Y si tú quieres la razón te la doy, te la doy Y si sales pa' la calle yo me voy, yo me voy Es que yo tengo claro lo que soy, lo que soy Es que yo tengo claro lo que soy, lo que soy Si quieres arreglarlo pa' allá voy, pa' allá voy Vamos a cambiar el juego Me quieres, yo te quiero Recuperemos nuestro amor que lo tenemos por el sol Lo de nosotros permanente como llave su llavero Tu boca no quiere el sabor a caramelo Yo de ti quiero mal, ah, ah, ah Y tú de mí quieres mal, ah, ah, ah Y yo de ti quiero mal, ah, ah, ah Y tú de mí quieres mal, ah, ah, ah En el amor no existen reglas, no hay nada perfecto Pero lo acepto, así te amo y lo demuestro Si contara todas las veces que peleamos y lo arreglamos Llegaría el infinito si te soy honesto Pero hagamos el amor y no la guerra A los problemas le damos tierra Porque una herida en el corazón no se cierra Y a veces no quiero pelear pero te afuera Por eso dejemos eso Toda la noche a Dios le rezo Que cada vez que nos arreglemos nos comamos eso, ah, ah, ah Pero de esta forma nunca serás feliz Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí, oh Vamos a cambiar el juego que eso no funciona así Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí, oh Yo soy Lesslie Show Tico Fue Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí, oh Mr. close espíritu, la, 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 la Mr. close Mr. Easy representation, Rafum Music Si yo te echo la culpa a ti Y tú me echas la culpa a mí, oh El sonido de nosotros de Laguchi